Y es que los populares de Toledo consideran probado que existe una vía para rebajar el IBI a todos sus vecinos, ya que la Ley de Medidas Tributarias para la Consolidación de las Finanzas Públicas otorga a los ayuntamientos la potestad de flexibilizar la actualización de los valores catastrales a través de la Ley de Presupuestos Generales. Que somos una de las ciudades que más IBI pagamos de toda España, pese a que la calidad de los servicios que se nos ofrecen no es precisamente la adecuada conforme a lo que estamos pagando. Y que esto lo hace, porque el alcalde de Toledo única y exclusivamente tiene un afán confiscatorio, es demostrar que tenemos un alcalde absolutamente responsable y que no es nada en absoluto capaz de gestionar una ciudad. Pero para el equipo de gobierno la polémica es otra. En el asunto del IBI, en el asunto de los valores catastrales, estamos tomando todas las decisiones que están en nuestras manos. Lo lamentable es que una revisión que hubiese generado una expectativa para la mayoría, la gran mayoría de los toledanos, es decir, para todos los toledanos, solamente se ha quedado para unos cuantos. Es decir, aquellos que con el Plan de la Revolución Municipal cambiaron su suelo de rústico a urbanizable pensando hacer negocio. El portavoz habla incluso de una mano negra que ha impedido que se realice una revisión general del catastro. Ni usted, ha habido una mano negra que solo ha parado. Una mano negra que ha dicho no. Los valores catastrales de Toledo solamente se van a revisar los urbanizables. ¿Sabe usted lo que son los urbanizables? Aquellos que pasaron con el Plan General de la Organización Municipal de suelo rústico a suelo posiblemente de vivienda. Así las cosas parece que el asunto del IBIS seguirá dando que hablar en Toledo a expensas de la aprobación inicial por parte del catastro de una revisión parcial del valor catastral del suelo urbanizable.